30 Lirios a San José Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 15 Entrada triunfal de Papá San José a Egipto Para la pobre y flaca razón humana, cualquiera otro país podría haber ido la Sagrada Familia. La Sagrada Familia mejor que a Egipto Este distaba mucho de la Palestina. El camino era muy escabroso. Un desierto infranqueable de arena. Hoy, más enemigo de la raza de Israel. Y para colmo de males, era esclavo del demonio, con su torpe idolatría más que ningún otro pueblo sobre la tierra. Más, los consejos y la sabiduría de Dios distan infinito de la sabiduría de los hombres y la sumisión y obediencia de Papá San José nos enseñan a obedecer a Dios para triunfar. Obedece el amado Padre San José y su entrada con Jesús en Egipto es una entrada triunfal. El poder del demonio queda quebrantado y todos los numerosísimos ídolos destruidos. He aquí, había dicho Isaías, que subirá el Señor sobre ligera nube y entrarían en Egipto y a su entrada las estatuas de los dioses caerán derribadas. Esta ligera nube fueron los brazos de nuestro amado Padre San José y los de su esposa María, San Agustín, ha dicho. En otro tiempo, Moisés cubrió de tinieblas todo Egipto y ved aquí, penetra Jesús en estas mismas regiones, iluminando con insólita luz a los que estaban sentados en la oscuridad de la muerte. Si el apóstol es el que lleva a Jesús a las naciones, ¿quién más de veras y con más eficacia que nuestro santo llevó a Jesús para iluminar las tinieblas de la diabólica idolatría? En el cielo, y solo en el cielo sabremos la fecundidad del apostolado del patriarca San José en Egipto. Allí sabremos las gentes que convirtió, las tinieblas que iluminó y la abundantísima semilla de gracias que esparció y que brotando más tarde hicieron de Egipto el más hermoso jardín de la iglesia, católica con su innumerable multitud de santos. ¿Qué consuelo tan inefable experimentaría el amado Padre San José en medio de las amarguras de la pobreza y del destino al ver propagarse el reinado de su dulcísimo Jesús? Hoy, en este día de la consagración, quedémonos con la obediencia de San José. Unos son los designios de nuestro corazón, pero solo prevalecerá la voluntad del Señor. Que podamos escuchar la voz del Señor como la escuchaba San José, podamos obedecer y vencer las tinieblas. Terminemos diciendo, Dios te salve José, varón justo, padre de la sagrada familia y patrono de la santa iglesia, San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Feliz día!